Bienvenidos al Jardín de Sale. Hoy os voy a hablar sobre otro arbusto de invierno, ya es de los últimos, me parece que toca esta temporada, ya el invierno llega a su fin, en pocos días entraremos en primavera. Y os voy a hablar de uno de mis arbustos favoritos de invierno, que es esta maravilla. Esta maravilla que como veis es caduco, tiene ahora la floración, es muy espectacular, este todavía es pequeñito, mide un metro y pico, estos llegan a medir unos tres metros, cosas así. No les gusta que les poden, y entonces tienen esta floración tan tan bonita, este está poco cargado, porque bueno, todavía arriba tiene muchísimas yemas por abrir. Entonces, ahora mismo está a mitad de floración, pero bueno, tiene una floración muy bonita y muy olorosa, ya sabéis que a mí me gustan mucho las plantas por olor. Así que eso, soporta muy bien los suelos ácidos, neutros, todo, todo, yo aquí tengo un suelo de un pH de un 7, y también soporta muy bien los suelos alcalinos. Entonces, los que tengáis suelos alcalinos, como yo tengo en Navarra, aquí en León ya sabéis que tengo un suelo neutro, pues que sepáis que podéis tenerlo también. Las hojas son muy bonitas, la verdad, en primavera, verano, cuando salen las hojas, esto ya son las hojitas, pues tienen unas hojas casi como rayaditas, se les notan mucho los nervios, y después por la punta de arriba y por parte de los lados se les pone como rojizas, son muy guapos. Así que yo os aconsejo que tengáis uno de estos, después, ¿qué más os voy a contar sobre él? A ver, está libre de plagas y enfermedades, y los bichos no les suelen atacar. Yo siempre os hablo sobre mi experiencia, o sea, yo los míos no he tenido ningún problema con ellos, ni bichos, ni plagas, ni nada. Aguantan bien la sequía una vez establecidos, pero no les gusta una tierra que se les encharque, así que si tenéis una tierra que se encharque, tenéis que ponerles un buen drenaje. Así que nada más, eso os cuento. Os diré que se reproduce muy bien por esqueje en primavera y por división de mata. Por división de mata yo este saqué dos, uno que tengo en la barra y otro que tengo aquí, bueno, este que tengo aquí, y la verdad que no han sufrido para nada. Se suelen separar de las ramas madres cuando están todavía sin actividad ninguna. Más o menos sería hace un mes, en enero, cosas así. Nosotros me parece que es cuando lo dividimos el año pasado. Y sacamos este que estaba más grande y ya os digo que ha crecido bastante bien porque, bueno, aquí la tierra es bastante rica y tiene muchísimo alimento. Es bueno alimentarlos con un poquito de abono de vez en cuando, pero yo, como tengo esta tierra tan rica, pues a día de hoy no me ha hecho falta alimentarlos con ninguna clase de abono. Así que eso, la verdad que no sé más contaros, porque es una pequeña maravilla que deberíais de tener. Yo os digo que deberíais de tener en los jardines, porque ya veis, en pleno invierno aquí un pop de color, pues no le viene nada mal. Así que eso, mirad, os voy a acercar con mi super zoom, como siempre, para que veáis las florecillas. ¿Veis? Y es que huelen muy, muy, muy bien. Así que, otro de mis arbustos que os dejo recomendados. Otro vídeo más que os hacemos. Y después creo que el último, pues será más o menos, yo creo que del Oxochor de Macaranta, si ya floreció, porque estaba la semana pasada a punto de... Empezaban a despuntar los cogollos. Así que eso, que os cuidéis mucho, que nos vamos viendo en los próximos vídeos. Y nada, hasta luego.